¿Quieres que me digas tres nombres de tres países? No No, sí que lo fui a reprover ¡De tres países! No, no, no No, ni merga ¿En cuál vives? ¿En México? Hay otro, dame dos más, ya te faltan dos ¿Estados Unidos? ¿Eh? ¿Estados Unidos? ¿Uno más? ¿Eh? 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 ¿Era? ¿Asia? ¿No? ¿Eh? ¿No? ¿Asia? ¿Asia? ¿Asia no, verdad? Ay, la otra la está ayudando, dice Asia ¡Ay, Dios! ¡China! ¡China! Ándale, pues ya ¿El método es anticonceptivo? El condón, la pastilla La operación de las trompas, no sé qué Las que se hacen así ¿Las que se hacen así? ¿El condón femenino? ¿O sea que las trompas del falopio, amigos? Ahora se hacen así Cuando van en el camión, agarrados Tú que estás muy insistente, dime ¿Qué, güey? ¿Cuál es el nombre del tercer planeta Sistema Solar? Tierra, güey, obviamente Tierra ¿Sí? ¿No oíste la canción de Drake y George? A ver, cántamela Yo tenía a Mercurio Luego Venus, Sierra y Marte Ya no me acuerdo que sigue Pero sé que sigue Júpiter o Saturno Ahí estamos al rato ¿Te cuidas? ¿Sabías? Sí, dame un beso, pues Dime tres métodos anticonceptivos El de barrera, la pastilla anticonceptiva de emergencia y el condón masculino Ok, ahora dime tres tipos de drogas Marihuana, cocaína, metanfetamina ¿Y cuál consumes? Ninguna ¿Por qué? ¿Quién de aquí consume esas drogas? Eh... ¿De aquí? ¿Qué? Va para la marihuana, la cocaína y la... eh... la heroína, ¿no? Simón ¿Cómo se usa? La heroína ¿Cómo te puedes poner la heroína? Bien pendejo No, pues sí Según yo, la heroína se calienta primero Ajá Se puede fumar o inyectar ¿Quién vas a amar el poco de ahí? Son las dos, son las dos, son las dos Si, la marihuana, ¿qué? ¿Cómo lo consumes y cómo lo haces? Ah, sí ¿En cigarro? No, no Enchurro, enchurro Enchurro, enchurro Enchurro, enchurro Enchurro, enchurro Ey, güey, ¿cuál era, por... ¿Quién fue el primer presidente de México? Oiga, pero... Melito Juárez ¡Baloría! 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 ¿Tú dijiste quién, quién, quién? Guadalupe Victoria Dile aquí a los que no sepan Guadalupe Victoria, menso ¡Va fuerte, va fuerte! ¡Guadalupe Victoria! Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria ¡Era, por! ¿Estás conocido como el Benemérito de las Américas? Eh... ¡Belito! ¡No! ¡Estaba el Colón! Dinos tres tipos de drogas Marihuana, cocaína, y es la que tomo yo, marihuana Guana, guana ¿Cuál es la que tomas? Marihuana ¿La tomas? Mentira, son mamadas, melinalo Tres métodos anticonceptivos ¡El dildo! Música ¿Qué quiere saludar a su Cruz? ¡Cinco segundos! ¡Cinco! 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 ¡Uno! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ay no! ¡Y allá está! ¡Ah no es cierto! ¡Ah no viene! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo se llama? Axel ¿Dónde está? Ahí está Ahí está ¿Cuántos estados tiene la República Mexicana? ¡32! ¡Dímelos todos completos! ¡Ay no! ¡Todos dímelo! ¡No me lo sé! ¿Por qué? Porque no soy mexicano Dime los continentes ¡Continentes! ¡Ya valí verga! Dinos tres métodos anticonceptivos El condón, las pastillas del día siguiente ¿Qué? ¿Qué es eso? Explícanos, ¿qué es el Dío? ¡No! Gracias Dinos Es algo que se mete por la cola Dime tres reguetoneros famosos Maluma, Daddy Yankee y Gil Balvin Ahora dime los nombres de los continentes Asiático, americano, africano y asiático ¿Asiático dos veces? Si tuvieras a tu crush en frente, ¿qué le dirías? Que lo amo demasiado Te amo demasiado ¿Cómo se llama? No te quiero perder Salud para mi crush ¿Cómo se llama? Carlos Alberto ¿Qué le quieres decir? Que lo amo ¡Te amo mi amor! ¡Sí! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Ahora dime, ya que aprovechaste Ahora dime el nombre de todos los planetas del sistema solar ¡Nombre! 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 ¿Para qué? Si tuvieras a tu novia aquí en frente, ¿qué le dijeras? No tengo novio ¡Que cante! 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 ¡Y zarapá! ¡Zarapá! Cinco preguntas y adivina, cinco preguntas se lleva la gorra Sí, cómo no Cinco preguntas No le sople nadie ¿Quién es conocido como el Benemérito de las Américas? El Benemérito de las Américas Era Cristóbal Colón Ya no se llevó la gorra ¿Cuántos estados tiene la República Mexicana? No, 53 53 ya perdiste Él va a competir por un beso del compaos Viene por un beso del compaos Dinos, ¿cuántos municipios tiene Sinaloa? 18 Ganó él, un beso ¿A la vuelta? No En la nada Pizza, 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 pizza ¿A quién le gola de pizza? Que cante una canción Que cante una canción Que cante, que cante, que cante ¡Vámonos! ¡3, 2, 1, vámonos! ¡No, que me avergüenza! ¡Con una venda en los ojos! ¡A verguenza! Yo estoy dispuesto a cantar así Adiós, amor Adiós, amor ¡Todos juntos! ¡Ella es como siempre! Ahí está ya ¿Cuántas pizzas vendes al día? A veces todas, a veces más o menos tranquilo A veces una cartera, a veces las dos completas Depende de cómo esté la situación Di la frase ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Dijo la frase, güey! Dime el nombre de los tres ríos de Culacán Los tres ríos de Culacán Se llama Tres Ríos No, no, los tres no me los tiro Río Tamazula Río Tamazula, Río Durango Río... El Río Tamazula es uno, el Río Maya es otro ¿Cuál falta? El Durango ¿Quién fue el primer presidente de México? ¿Cuál fue Victoria? ¿Cómo sabe este pendejo? ¡Máñame los monjos! La vamos a preguntar a él porque él sabe Porque él sabe Sí, porque él sabe No, ya no sabe Más burro que la verga Más burro que la verga Más burro que la verga A ver pues Más burro que la verga ¿Qué pide el público? ¿Qué pide el público? La cuchara, la cuchara ¿La cuchara? Con un gallito Y unas bolitas de esas de cartel de santa Y cuando se hambre unos sushis para la panza Y cuando hay chance nos vamos a dar el rol Ahí también vamos para todas las pleguitas ¡Ay, ya, ya! Cinco preguntas por la gorra Ah, valió verga A ver, jálese, jálese Última pregunta por la gorra Cinco preguntas por la gorra Arre, cinco Una, con una sola Te la va a hacer mi amigo entonces Así finalizamos este video Recuerda compartir, darle like Suscribirte Lo hice en compañía de mi amigo Héctor Limón Y con todos estos pleguitos Quedamos de un saludo ¡Un saludo! ¡Un saludo!